Hola, ¿qué tal mis amigos de Gol México? La selección mexicana femenil sufrió en los cuartos de final, pero terminó derrotando 3-2 a su similar de Paraguay, con lo que consiguieron su boleto a las semifinales de la primera edición de la Copa Oro Femenina 2024. Desde el inicio, el tridominó el encuentro y en un pase que se fue muy largo, Mayra Pelayo la prendió con la derecha, pero terminó enviando por un costado en el arranque del juego. A continuación, escuchemos a la prensa tica que dijo sobre este partido. Hace unos minutos se jugó el México vs Paraguay Femenil y México elimina a Paraguay y se va a semifinales ante Brasil con doblete de Ovalle y gol de Luna, la selección azteca consigue llegar a semifinales. Vaya que jugadoraza la mexicana. Vi una jugada donde dejó en el suelo a las paraguayas, mientras que Costa Rica no pudo ni llegar a los penales con las canadienses. Es por eso México demuestra, porque es la potencia en el fútbol mexicano. Por eso si me preguntan quién es la favorita de este torneo, pues no me cabe duda que es México. Por otro lado, ahora se está jugando Estados Unidos vs Colombia, donde yo creo que... Las paraguayas querían despertar y en un ataque Nicolete Hernández cometió una falta dentro del área, por lo que el árbitro marcó penal en contra de México, donde Jessica Martínez realizó el cobro desde los 11 pasos. Pero Estefany Barreras atajó el esférico y en el rebote nuevamente la delantera albirroja intentó descontar. Sin embargo, la arquera mexicana defendió bien su portería. Ahora el combinado tricolor viajará a San Diego para enfrentar a Brasil el próximo miércoles 6 de marzo en el Snapdragon Stadium, en busca del boleto a la final de la Copa Oro Femenil.